Hola, soy Tincho Rigo y hoy vamos a aprender cómo se hace un tail press. Recuerden que es importante tener una buena postura arriba de la tabla. Eso significa que vamos a estar bien parados en las dos plantas de los pies, con una flexión de tobillos y de rodillas. Vamos a trasladar nuestra cadera hacia el tail, con los hombros alineados a la tabla. Los brazos separados del cuerpo para el equilibrio, mirando siempre hacia donde vamos. Espero que les sirva, nos vemos la próxima.